Por curiosidad, asombro o simplemente por conocer la historia que se encierra en torno a la capital del estado, es el motivo por el que llegaron desde muy temprano personas a la catedral metropolitana, pues por primera vez se abren al público las catacumbas encontradas de forma accidental en dos de los extremos del templo. Estas criptas fueron descubiertas por accidente en la década de los 70, concretamente en 1976, cuando se decide cambiar el piso que tenía antiguamente la catedral, que era un piso de tipo ajedrez, de blanco y negro, y un albañil por accidente mete una barreta, se hace un hoyo y que sorpresa fue que se encuentra en un escalón, corrió la persona esta a hablar con el padre valiente, que en ese entonces estaba aquí a cargo de la catedral, él dio la instrucción de que se llegara en un escalón para ver dónde llegaban los escalones, era una noticia en su momento difícil porque nunca nadie había sabido de estas, que había abajo, ¿no? Encuentran varios escalones y en la parte de abajo existe un túnel tapeado donde rompen este muro que era de arena con cal no tan fuerte, lo tiran y cuando se baja el polvo de haber tirado este muro, encuentran en la parte del piso unas osamentas esparcidas en el piso de barro y no estaban ordenadas, estaban completamente desordenadas, no tenían lápidas, no tenían nombre, completamente anónimos, ese sí va a ser el misterio que va a existir en torno a esto y se decide que estos restos se depositan dentro de la misma cripta y están ahí, ¿no? Simplemente no tienen nombre, ¿no? En la parte derecha de la misma nave se decide hacer la misma operación, hacer otro hoyo para que viendo la simetría que existe, si en la parte izquierda existía una cripta, bueno seguramente iban a encontrar otra similar en la parte derecha. Proceden a hacer otra vez un hoyo en la parte derecha y encuentran otra cripta, entonces pues que interesante, ¿no? Que la gente sepa que existe y de una vez por todas desmitificar todos los cuentos que existen sobre leyendas, sobre túneles, porque una cosa son los túneles y otra cosa son las criptas que tiene Catedral. En la parte de la cripta izquierda, hablo de la cripta izquierda, se descubre en la parte de aquí en medio, un frasco, un botellón verde del vidrio soplado que se hacía en la antigüedad, donde estaba en su interior un líquido viscoso, aceitoso y estaba suspendido en la parte de arriba de este botellón un corazón. Es un dato interesante, acartonado y queremos pensar que este corazón se mantuvo de alguna manera conservado por el líquido que tenía ese frasco. Este corazón se lo trasladan al seminario menor y se queda en el olvido. Entonces pasa tiempo y quedó en una bodega y bueno, si se hubiera tomado cuidado de haber investigado de dónde provenía ese corazón hubiera sido muy interesante porque antiguamente se acostumbraba a conservar las reliquias de los obispos o personas prominentes en las mismas catedrales, en vísceras sobre todo. Entonces seguramente fue de alguna persona muy prominente. La Catedral de Jalapa guarda en sus paredes muchas historias y una muestra son las catacumbas que están al bajar por unos pequeños escalones. Ahí las oquedades blancas rodean un pequeño cuarto, algunas con restos y otras totalmente vacías. En este espacio entre las criptas y la oscuridad total con apenas un poco de oxígeno y espacio para 10 personas, los guías especializados narran la historia que conocen y descartan totalmente los mitos sobre túneles subterráneos que se usaban para conectar con otros lugares históricos. Y así es como termina este recorrido. Para salir de allí hay una pequeña escalera que nos trae nuevamente al espacio iluminado de la Catedral, donde algunos visitantes se van con una nueva historia que contar. Yo soy foránea, entonces realmente es interesante ampliar el conocimiento de la cultura veracruzana y de nuestro país. Pues realmente también muy interesante, muy agradable conocer un poquito acerca de la historia de Jalapa, de este lugar y que difícilmente vamos a creer que hay algo debajo de acá. Entonces definitivamente estos eventos tendrían que extenderse al público por más tiempo. Ojalá y se tenga la oportunidad para muchas otras personas que quisieran compartir este conocimiento. La verdad esperaba otra cosa, esperaba ver más porque en internet sale un video donde es más el recorrido, no sé, es otra cosa. Es una historia muy bonita porque sabemos que, bueno, que en los antepasados pues no había cementerios, verdad, porque en tiempo de guerra pues no había donde sepultar los cadáveres como estamos acostumbrados a hoy, ¿no? A darles una cristiana sepultura. Entonces, bueno, las personas optaban y pues qué mejor lugar que depositarlos en un lugar sagrado como en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues esto está remontado a la historia, pero qué bonito que nosotros tenemos hoy la oportunidad de vivir y ver lo que a nuestros antepasados les tocó vivir, ¿verdad? Sí, es muy interesante sobre todo para que nosotros que ya estamos un poquito mayores y para que nuestra juventud y nuestros niños sepan lo que ha pasado, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles de nuevo, toda la vida el mundo ha vivido tiempos difíciles y hoy más que nunca. Y es muy bonito que la juventud y las niñas sepan lo que pasó. Pues bastante interesante porque pertenece a la historia de la ciudad y pues fue muy nutritivo porque nos aportaron datos históricos bastante interesantes. Sí, por supuesto, se me hace algo que igual a muchas personas les interesaría conocer. ¿Las escritas? Pues sí, son interesantes, muy sencillas, pero los guardan mucho de los antepasados. Pues son interesantes, la verdad. Yo ya sabía algunas cosas sobre esto porque estudié arquitectura y en alguna investigación con los de Lina vimos los planos y encontramos... Bueno, los vimos, pero no nos dejaron entrar. Entonces, sí están interesantes. Claro que sí. Inclusive nos enteramos de que hay muchas historias sobre nuestra ciudad que yo ignoraba y que seguramente mucha gente como yo también ignora y que es importante e interesante conocer. Bueno, me pareció muy interesante saber que en el lugar en donde acudimos a misa hay una historia detrás que se está... bueno, que ya se sabía, pero que ahora se abre al público y que es interesante saber toda la historia con la cual fueron encontradas las escritas, las personas que están enterradas en ellas y que están disponibles para quien quiera tener ahí a sus familiares. Pues bonito. Pues yo pensé que habían artistas, pero no. ¿Había qué? Artistas. Personas de la escuela. Ah, ya. Es lo mismo. Sí. Sí. Para que conozcan. Por el momento no se pretende hacer de este lugar un sitio turístico o abrirlo de manera permanente, pero es interesante dar a conocer la historia que muchos calapeños no conocían y que por ahora desmentirá aquellos mitos que ya existían. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros. ¡Gracias! ¡Gracias!